Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Remember Me Y hoy vamos a continuar acá en donde lo dejamos En la parte esta con El Dr. Green y Bad Request Porque se viene una pelea bastante Complicada, si Esto no lo podemos saltar, ¿no? Bueno, la pelea básicamente es Igual a la de Igual a la de Madame, si Tenemos que usar el Shenzhen para que El enemigo se detenga y ahí pegarle Es más difícil pegarle a Johnny Ya que hay más enemigos Y son leepers, ¿sí? No son difíciles los leepers Pero hay dos leepers que van a ver ahora Que son blancos, que no les afecta el Shenzhen Y bueno, y cuando le queremos ir a pegar a Johnny Nos van a pegar a nosotros Así que bueno, vamos a ver si podemos hacerlo o no Esto ya lo vimos, ¿sí? Ahí, vamos a ver Tenemos que hacerlo Bien, 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 bien Cazadora de recuerdos Hay que evitarlos a estos, a los leepers Vamos cargando el cosito Hijo de tu madre Ya empieza a pegar Hijo de tu madre Qué que es, por Dios Bien, ahora A recuperar vidas, ¿sí? Va a ser difícil A ver, recuperar vidas Cuidado Hijo de tu madre Ven Cuando grita así Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Teníamos cuidado No quiero que me pegue, no quiero que me pegue porque te pegue y te baja media vida. Está bien, bien, bien. Recuperamos vida ahí. Vamos, 30 segundos. Qué hijo de tu madre. La muerte es un rostro. ¡Amenazas ocultas! Cuidado. Muy bien, muy bien. Recuperamos vida. En el video pasado me pude enfrentar un poquito a él. Como tres veces lo hice esto, así que por eso me dio que... Ya me lo sé. No sé cuántas veces hay que hacerlo esto. Creo que hay que hacerlo tres veces, ¿no? No tiene barra de vida, así que no sé. Vamos a esperar un rato. No tengo muerte sin rostro. ¡Buen provecho! Ahí está. Ahí está. Ahora le podemos pegar bien. Vamos a seguir. Bueno. Vamos bajando tiempo. Vamos. 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 10 segunditos. Amenazas ocultas. Ahí está. No, mira. No, mira patada. Qué idiota. ¡Horror! Oh, Dios. Ahora tenemos a salta otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Devuélveme su piel! Bien, 10 segundos. ¡Mmm! Está difícil, ¿eh? Patada. Ahí está. Te detenemos. ¡Vamos a matar! Ahí está. ¡Bien! ¡Bad! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah! Ahí toqué la E justo y de suerte. Muy bien. ¡Uff! Muy bien, vámonos. Tenemos que sabotear esto. ¿Dónde está? Ah, en el ataúd nos vamos. Pobre Vat. Nos salvó. Pobre Vat. Empanada mental. Logros desbloqueado. Jajaja. Jajaja. ¡Qué fenombre! Empanada mental. Jajaja. Jajaja. La niebla de la pastilla ha desaparecido. Ahora puedo ver con claridad. Memorize. Sensen. Los Leapers. Esos experimentos horribles. Todo está relacionado. Me siento obligada a poner fin a esta falsa utopía. Debo encontrar el cubo de Concepción. En la Nemópolis de Charles Cartier Wells. Ahí está la maldición Sensen. Ahí se conserva y se nutre inmersa en el resplandor de cobalto de los servidores Memorize. Nada me impedirá conseguirlo. Ni las máquinas asesinas. Ni los Leapers balbuceantes. Ni el padre que no logro recordar. Mmm. Episodio 7. Es el último episodio. ¿Cómo se llama? Paraíso perdido. No. Muy bien. En la Nemópolis estamos. ¿Qué pasa? Haz Memorias Implosional. Así el mundo olvidarás del nombre de Charles Cartier-Wells. Brindaremos por David cuando todo acabe. No parecías desde el principio, Olga. Gracias, Olga. Vaya fichaje. Debería haberte pedido que la alistaras antes. Ok, concentrémonos. Debes encontrar y acceder al puesto de seguridad central en Nemópolis. Muy bien. Oh, está lleno de soldados. Oh, ¿qué le pasa? Lo sabía. Lo sabía. Creo que lo sabía. ¿Qué era? Esa mujer. La conozco. Es peligrosa. Estuvo aquí antes. No estaba. Debemos detenerla. Hay que detenerla ya. Uy, pero son todos esos soldados. Tenemos que evitar que... ¡Detenerla! ¡Detenerla ya! ¡Detenerla! Mmm... ¿Tres? Loco, indestructible. Siempre elijo a los padres. Son... Son... Bueno... Este no lo podemos hacer. Tenemos que pegarle al de negro. O al robot. Allá. Mmm... Mmm... Tengo que agarrar al de negro. Los otros tienen escudo. Están podridos los otros. ¿Cómo hago para matarlo? Solamente la máquina me va a ayudar, pero... Uy, ya pasó. ¡Ay! Bueno... Vení, vení, vení. No. Por acá no. Oxidogradal. Ayúdame. No se vio ganadas, ¿eh? Ahí ahí ahí. backup, backup, backup. ¿Cómo voy hacer para matar a estos? Les puedo pegar Lo menos recargo A este lo podemos matar Listo ¿Y ahora? Le rompió el jugo Y en este si tenemos que esperar porque si no me muero Veinte segundos No, veinte no, ciento veinte segundos No hay nada acá Peligro de caída O sea que capaz lo voy a tirar, ¿no? No, no se puede Uy, yo Casi me la puso Vamos Niling, que falta poquito Cuarenta Dale, dale Quince Te quedan diez segundos de vida, soldado Vamos ¿A dónde estoy? Acá Muerto ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, necesito encargarme de un... Me mató Me mató No, no me mató Sí, me mató Tenía que matar a uno De naranja para subir vida Bueno, por lo menos seguimos de acá Cuánta vida Ah, vida full Esto sí que es un placer Cuidado Cuidado Estos son muy pesados, esos voladores Son muy pesados, esos voladores ¿En serio? Bien Bien Estos son muy pesados Estos son muy pesados Estos no tanto Estos son muy pesados Hoy No podemos hacer de él ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podrido Tenemos otro negro Tenemos un robot ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Así me gusta! Llego ¡No! ¡Dejá de explotar, maldito! ¡Vamos! 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 ¡Tiene que atraparte la cabeza de mi externo! y robar los protocolos de acceso al cubo de concepción buenas noticias esta vez va a pie y las malas noticias su memoria está fragmentada es casi un lipper haz algo rápido como lo atraparé se dirige al puesto principal de seguridad en el piso 103 usa el montacargas para interceptarle estamos en el 6 o en el 60? no en el 6 ya estamos estamos re lejos ahora van a venir a pelearnos acá y nosotros así volando no en el caso si 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 oh no que no Vení, vení, vení ¡Hoyó! No, 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 comí, comí, comí Falta para arrancarlo Se está regenerando Te va a hacer cochino Se va a regenerar Ah, perdiste un brazo Si no pudiste con dos, vas a hacer foto con uno Un robot asqueroso ¿Qué está haciendo? ¿Me está escaneando? Acuérdate, ven Vamos Ahí está, no tenemos más Me has hecho un gran coño Vale, ahora está usando otro poder Se lo rompimos, se lo rompimos A ver ahora que hace ¿Sin brazo? Sin brazo es peor que con brazo Interesante estrategia ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vamos a ver Meta No me dejas opción Patada Puño Patada Mirá Muy bien Muy bien Con los botitos asquerosos Y ahora Ah, está bien Bueno, lo vamos a dejar acá chicos Espero que les haya gustado esta nueva parte De Remember Me Y nos vemos hasta la próxima, chau chau